...comunidades aborígenes de todo el país. Ayer concurrieron a la Cámara Baja, donde diputados de distintos partidos escucharon sus reclamos. Con el objeto de reclamar que el Congreso apruebe la constitucionalidad del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, organizaciones de pueblos originarios y diputados nacionales ofrecieron este lunes en conferencia de prensa los argumentos para la aprobación de esa norma. Estamos proponiendo que tenga jerarquía constitucional para que cuestiones tales como el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas sea realmente respetado cada vez que se toma una decisión, tanto sea del sector privado como del ámbito del sector público, en las provincias, etc., que tenga que ver con territorios que están siendo ocupados ancestralmente por comunidades de pueblos originarios. Vázquez, que es la autora de esta iniciativa, también llamó la atención sobre la falta de compromiso para la aprobación del convenio. ¿Cómo puede ser que 200 años después exista todavía la imposibilidad de que ratifiquemos con rango constitucional una ley que significa dar una prioridad absoluta a los derechos humanos de los pueblos originarios de nuestro país? Por último, el cacique Félix Díaz de la comunidad Huichila Primavera exhortó al diálogo para reparar esta demora parlamentaria. Ojalá que los diputados nos consideren también de que seamos parte de esta construcción colectiva y que no seamos más producto de las quejas que veníamos haciendo porque ya nos da gusto andar por las calles, denunciando, criticando a los estados, siempre desde afuera. Porque la importancia de esto es estar dentro de las decisiones políticas para que también nosotros conozcamos las decisiones que se toman a nivel institucional.